bueno gente estamos en un nuevo vídeo esta vez toca one space de Zoroa es un hardemon que me lo pidieron mucho y a ver cómo sale el primer intento, tuve que hacer un corte porque me daba mucho laje casi pero es un buen intento malísimo pierdo cuando mismo todo el tiempo bueno es un buen avance no no qué me pasó ahí se me había olvidado pensé que verían el robot por qué bebe bebe noooo voy a tener que hacerle una práctica porque no recuerdo que viene después ya estoy otra vez a seguir intentando esto soy muy tonto otra vez ahí noo sabía que iba a perder ahí quée 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 Soy malísimo No puede ser No puede ser, soy imbécil 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 GG, al fin Un muy buen nivel y muy divertido Creo que yo jugué muy mal Pero creo que no es un Hard Demon, creo que es un Medium Demon Pero se merece su like Le voy a poner Medium Demon porque yo creo que es un Medium Demon Y espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse Si no están suscritos, un saludo a todo el mundo y chao Gracias por ver el video